Por la letra mamá En un lugar muy oscuro Por la lejana mota En un lugar muy oscuro Ahí se encontraba la Bailando con el zancudo Ahí se encontraba la Bailando con el zancudo Hasta que vi de bailar La araña con el zancudo Hasta que vi de bailar La araña con el zancudo De las vueltas que le da Se le coñaba el menudo De las vueltas que le da Se le coñaba el menudo El zancudo Se enfermó En una triste mañana El zancudo Se enfermó En una triste mañana Pero luego se curó Con la tela de la araña Pero luego se curó Con la tela de la araña Con la tela de la araña